¡Lorena Carmody! ¡Bienvenida a Informadísimas! ¡Aplausos para Lore! ¡Hola! ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Todo bárbaro. Sí, y hoy nos encantó la propuesta, nos vamos a relajar un poquito. La va a contar Lorena, pero es un formato que ya lo implementamos en algún momento. Y para que todo el mundo lo haga en su casa también. Exactamente. A ver. Bueno, para que todo el mundo lo haga en casa. Como gustó tanto el tema del test de la otra vez, de cuán ordenados somos. Pobre Beto, salió perdiendo. Hoy la propuesta es, como la semana pasada estuvimos hablando del escritorio y de cuán importante es tener el escritorio despejado, que nos ayuda a concentrarnos y que nos ayuda a enfocarnos en donde queremos. Hoy la propuesta es, ¿cómo tenemos ordenados los documentos físicos y digitales? ¡Qué feo eso! Siguiendo, ¿por qué se usó? Porque escucho, escucho, no sube demasiado. Sí, terrible. El de Sofía no sé si se escuchó, está con ahí. Entonces, la propuesta de hoy tiene que ver con, ¿qué pasa cuando tenemos que buscar esos documentos? ¿Qué les parece si vamos con la primera? Dale, dale, sí, nos encantó. Yo tengo un antes y un después. Ah, ahora lo queremos escuchar. Muchos años. Porque fue Marcelo, yo estoy seguro que fue Marcelo. No, no, voy a arrancar reivindicando a mi mamá, que amaba tener los papeles como buena directora. Y sé que todos los papeles, ella me hacía todos los papeles porque siempre odié el tema de los papeles, no sabía dónde tenían las cosas. Durante muchos años mi papeletaje fue un horror. Y ahora me acomodo un poquito. Vamos a ver cómo te da el test, Ceci, ¿eh? A ver, y la verdad. La verdad, vamos a apuntar. A ver, del test participan Sofía Rojo. Sí, hola, hola. Beto y O. Beto Lob. ¿Cómo? ¿Beto Lob? Beto Lob. ¿Beto Lob? Cecilia, Nano también va a participar acá por Bucaracha, lo vamos a sumar. Sí, muy bien, Nano. ¿Nano no? Sí, sí. No, no quiere saber nada. Vos decís que lo reta la novia. Bueno, entonces somos... Eh, vos dijiste, Beto. No. Somos nosotros cuatro. Bueno. Somos nosotros. Muy bien. Vamos a ver con las preguntas. Con las preguntas. Vamos con la primera. Te llaman de la empresa de luz para decirte que necesitan que envíes el comprobante de pago de la factura de hace tres meses. Vos, salís buscando a la pila de papeles que tenés arriba de esa mesita ahí, que tenés arriba del escritorio o que tenés en ese lugar de la casa donde guardás papeles en busca de encontrar una aguja en un pajal o, porque realmente no sabés, o tenés alguna idea o vas y buscás en la carpeta de servicios ese comprobante de hace tres meses por qué lo tenés. Cuatro, cuatro podrías sacar un crédito. A ver, para, cuenta que te lo haga otro, porque yo ya me confesé que soy un desastre. Pero si no, vamos a ver, o sea, piensen en un documento, por ejemplo, el contrato alquiler, por ejemplo, la boleta de patente, algo que... No, con eso, con ese tipo de documentos. Sofía levantó la mano. Levantó la mano, Sofía. A ver, Sofía. No van a poder creer, pero tengo una carpeta con todos los servicios y documentos importantes en folios. Muy bien. A ver, pecado. ¿Un folio por servicio? Sí, un folio por servicio, pero ahí puedo tardar un ratito porque los voy metiendo y los voy a mandar fotos. Bien, de uno a cinco, entonces... Le voy a mandar fotos. De uno a cinco, entonces, Sofía, vos serías cinco. Cinco. Bien, muy bien. Ah, muy bien, Sofía, con la primera pregunta. No, particularmente no tengo papel, lo mío es todo digital. Ay, qué moderna. No, debes la factura, voy al home banking, busco ese servicio. Vamos a hablar también del home banking. Pensemos en algún documento papel, por ejemplo, algún documento que tengas... Un contrato de alquiler. El título del auto, el contrato de alquiler. Sí. Cosas que están físicas. Sí, sí, bueno, tengo virtual y tengo el backup en papel, en otro lado. Pero primero... Y lo tenés ordenado. Lo tenés ordenado, el papel. En una caja de papeles importantes. Papeles importantes. Muy bien esa categoría. Te va a gustar, te va a gustar, porque yo, en la reforma que hice, construí un lugar y compré canastos a la medida color negro. Chica, no están diciendo la verdad. Sí, te juro, lo de los servicios lo hace Marce en una carpeta igual que Sofía. Muy bien. Todo con folios ahí, pero no sé ni dónde está. No sé, yo no toco eso, se ocupa de él. Pero el de los papeles importantes, un día me tuve que ordenar, ¿viste? Cuando, bueno, pasan cosas en la vida, que fallece alguien. Bueno, tengo una, papeles importantes en ese canasto de mamá. Bien. De cosas de mamá. Tengo otros papeles importantes de los autos. Bien. En folios dentro de la caja. Eso sí, tengo que ir sacando, tengo que sacar el canasto. Bueno, perfecto. Tengo ahí la solución. Tengo la solución. Beto. Yo me, cuando me piden algo me doy por vencido inmediatamente. Ah, Beto. Te arranca. No lo voy a encontrar, no perdamos tiempo. Beto, ¿serías uno, Beto? No perdamos tiempo. Y Beto dice, Mariela. ¿Cómo podemos resolverlo? ¿Cómo es? ¿Cómo, cómo? ¿Qué otra opción hay? ¿Cómo podemos resolverlo? No, no, no. Es que por ahí me dice, no, bueno, puede darme el número de documento y yo a través de eso puedo sacar la factura electrónica. Ajá, perfecto. Busco soluciones externas porque sé que no lo tengo. Contacto. ¿Sabes que no lo tenés? Buscas contacto. Claro, claro. Entonces, eso es un uno, Beto, lamento. ¿Yo cuánto me saque, señorita? No, no, usted un cuatro le voy a poner porque me parece que no lo tiene tan claro usted. Si lo tiene que ir a buscar usted. No, las boletas de servicio no las guardo, pero los papeles importantes... Ponerle un cinco. Bueno, le pongo un cinco porque me lo va a pelear. Ponerle un cinco. Le voy a poner un cinco en esto, señorita. Bien. Pero a la fuerza, de grande, ya de grande. Vamos a la pregunta número dos. Sí. Sí. Control médico. Vas al control médico anual y te piden que lleves los últimos análisis que te hiciste el año pasado. Ah, lo tienes que anotar, ¿eh? No, no, que no me digas. Eso es trabajo de la serie. Sí, hiciste el año pasado unos estudios y los tenés que llevar porque hay que mirar algo, tenés alguna cuestión que hay que hacerle un seguimiento. A ver, Sofía. Hoy es mi día. ¡Vamos, Sofía, vamos! No, no te voy a creer, pero tengo una caja transparente con las cosas de médicos. Bueno, yo tuve tres embarazos al hilo, con lo cual ahí metía todo y ahí surgió la caja. Bien. Porque era mucha cosa de... Ah, pensé que ibas a poner a los pibes. La radiografía de cadera, ¿la identificás? Toda, la del oído, todo, ¿viste? Es como que muchas cosas en ese... Mucha. Digo, voy a perder todo. Entonces me ordené y desde hace cinco años tengo una caja de plástico donde van los documentos, los pasaportes y todas esas cosas de la familia. Con el análisis de orina, el pasaporte. No, y sí, salud y vida. Sí, porque están pasadas. Muy bien, ahora te voy a... Perfecto. No se tocan. Muy bien, Sofi, ahora te voy a dar una recomendación con respecto a qué guardar y hasta qué tiempo guardar. A ver, Beto. Porque de cinco años no sé, pero vamos a ver. No, no, o sea, el médico no, no. Beto, por favor, los estudios médicos, Beto. No, es como atemporal, atemporal, o sea, me pasa algo, me hago los estudios en el momento, pasó el tema, lo superé, ya está. El año que viene me olvidé que me hice eso, o sea, no tengo estudios. No tiene estudios, no tiene vaca. Me los pide en el momento, doctora. ¿No tiene vaca tampoco, Beto? No, claro, está, pero... Mariela, ¿Dónde está? ¿Dónde está? No, ya tiene todo en folio, como ustedes, el tema soy yo. Ah, ok. Bueno, yo, señorita, voy al médico, me hago todos los chequeos, todos, y como ya saben que no me gusta el tema papelerío, le digo al médico de cabecera, ya saben, no le tengo que decir, ocupate de todo. Entonces, su secretaria ya le manda de la parte de radiografía, de análisis, de cosas. Delega efectiva, señora. Y lleva todo. Delega efectiva. Queda ahí, en el consultorio, hasta el próximo año, porque yo no me hago cargo de ir a buscarlo, a retirarlo, porque lo voy a perder. O sea, que no sabés cómo te fue el... No, no, porque él me manda un mensaje o un llamado. Ah, perfecto. Y me dice, Chechu, todo ok, estás de 10, y yo, gracias, besos. Muy bien. Para otra consulta, para que me digan. No, yo no voy, no voy a otra consulta. Muy bien, muy bien. Yo hago una consulta y voy con todo y que me digan todo y después me lo guardo. Yo tengo, viste que los análisis, por lo general, depende del estudio, algunos ya vienen hasta con una bolsita y la carpetita. Entonces, en esa bolsa guardo todo, todo lo que me hice y lo guardo un año. Después, cuando saco el turno para ir al médico, no lo llevo, pero lo guardo un año. Lo guardas un año. Claro, y por ahí llegan y me dicen, ¿tenés estilos previos? Sí, pero no los traje. Muy bien. Y después, al año, los vuelos. Por eso está bueno dejárselo ahí. Pero lo guardás, todos juntos. Sí. Muy bien. Igual el médico tiene un backup de lo que te dio un año antes, todo eso, ¿no? Sí. ¿Qué me saques, señorita? Perfecto. No, la verdad que, salvo Beto, lamento. Sospecho que acá hay gato encerrado. Gato encerrado. No puede ser que sea tan perfecta la estrella. De lego como vos, Beto, no lo guardo. No es perfecta. Es organización. No, ni lo voy a buscar yo. O sea, lo delego. Vamos a la cuarta pregunta antes de que se me peleen los participantes, por favor. Venga la verdad. Ingresaste al home banking. ¿Quién no tiene home banking? Banco electrónico, la mayoría. Si somos empleados, si somos jubilados y todos de alguna forma tenemos que manejar el home banking. Sí. Te dice que cambies la clave, cambias la clave, te acordás en ese momento la clave, la ingresás, la nueva clave. ¿Y qué pasa con esa clave? ¿La guardás? ¿No la guardás? ¿Tenés un archivo de claves? ¿Tenés una aplicación para esas claves? Porque tenemos claves del mail, del celular, del banco, de la aerolínea, de la aplicación de la luz, del gas, de la telefonía celular, de todo. ¿Qué pasa, Beto? ¿Quieres contestar, Beto? Yo se la mando inmediatamente por WhatsApp a mi señora y por ende se enoja. Claro. ¿Qué haces mandándome esto? Entonces, aparte le pongo entero. Esta es la clave de home banking nueva, amor. Ah, perfecto. Claro. Así son las parejas, para eso uno está en pareja. Pero no podés mandar esto por celular. Igual yo te digo que hay cosas que habrá que mantenerlas. Ah, no, bueno. Otro día hablamos de las finanzas. De manera individual. Claro. Bueno, entonces, Beto, ¿no te estarías ocupando de...? Lo delego. Lo delegás. La comparto. Bueno, vamos a poner esto un dos y medio. A las dos semanas, a las dos semanas, pregunto, amor, ¿cómo era la clave mía de home banking? Ah, claro. Está bien, pero las parejas son para eso, uno se apoya en el otro. No, Beto, tenés que organizarte. Te banco, Beto, en eso. Perfecto. Bueno, Sofi... No, 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 no tenés volado. Ah, bueno. Por ahora. Mentira. ¿Cuántas claves tenés en tu agenda de memoria? En mi memoria muchas. Lo que hago mal, que no está bueno, todas las que sean así de emails y eso, uso siempre la misma, aunque digan que no. Y la cambio por dos o tres iguales. O sea, van variando. Y las que complican mucho, pero igual es un ejercicio de memoria que hago día a día, son las de los cajeros. y esto, el home banking ambas, todas, pero no tengo ninguna anotada. Bien, de 1 a 5 ¿qué te pones? Y no sé si es bueno o malo No, no es muy bueno Vamos a ponerle un 3 Un 3 le vamos a poner No, un 3 no le voy a poner, a usted le voy a poner un 3, Beto, a usted le voy a poner un 3 Gracias, señora Carmo Díaz Yo antes hacía lo de Sofía cuando era joven me acordaba todo de todo y después empecé a agarrar una agenda y a anotar las cosas así que ahora tengo un cuadernito muy a la antigua en una hoja así como escondida entre medio, por si entran ladrones, con claves, te van a robar el aparato directamente Claro, tengo en ese cuadernito clave del banco tal clave del banco tal clave todo anotado Ceci saca un 5, Beto Yo tengo el backup, lo tengo en nota digital de todas las claves de los mail, de las tarjetas de todo y aparte lo tengo en un lugar físico escrito a mano alzada Muy bien Tengo el backup en papel Impecable, André No terminamos de confiar del todo en la... No, bueno, pero a ver vos por ejemplo tenés todo en el celular y te roban el celular ¿Fuiste? Bueno, algunos tienen no hay pero otros... Y ahora vamos a la última pregunta Se te tilda el celular ¡Ah! Y te aparece un aviso que ya no tenés memoria ¿Sabés exactamente qué aplicaciones tenés en el celular y no usás? ¿Las bajaste en algún momento porque pensaste que la ibas a usar? Te están ocupando memoria pero no tenés mucha idea ¿Sabés? ¿No sabés? ¿O estás ahí? Más o menos en el medio Porque la memoria del celular se te agotó y tenés que hacer algo ya porque se te tildó No te va ni para atrás ni para adelante no podés mandar un mensaje no podés hacer nada ¿Beto? Sí Todas las aplicaciones que son para adelgazar ¿Viste? Para correr El mesfín espal ¿Viste? Para la comida Todo eso digo ¿Para qué lo tengo? Todo esto acá No lo uso nunca Entonces me libera casi el 80% del celular Pero alguna vez te las bajaste Sí, pero no las usé Pero no bajó de peso ¿Viste? No me registré de nada No, Beto Todo, ¿viste? Bueno Bueno, pero lo bueno Pero lo sabés Un 5, señora Carmodi Un 5 eso Un 5 porque vos sabés cuáles son las aplicaciones que tenés que eliminar ¿La sabés? Perfecto Claro, sí Después las pongo de vuelta El verano las pongo de vuelta y cuando entra el otoño las borro de vuelta No, Beto Todo el año hay que alimentarse bien Beto ¿Cuánta maldad tienen, eh? Yo abro mi corazón acá Te queremos, Beto De plástico Porque no están diciendo la verdad Aparte No están diciendo la verdad No sos gorda ¿Por qué vamos a mentir? No podés sentar perfectas Yo no soy Pero eso no es perfección Es orden La disciplina del orden Te sirve en todos los aspectos de toda la vida Tienen todo en folio Yo no Yo folio no te veo nada Yo te voy a regalar folio Yo no Folio no Fica folio, backup, todo No, no, backup yo no tengo de nada Ni de mí misma A ver, Sofi, ¿qué dices? Yo en realidad Lo que hago es ir a ver las aplicaciones Y si sé una vez que las veo Y si sé una vez que las veo cuáles no Pero no es algo que haces de manera así recurrente No, no Ok Está bien Yo ni idea No tengo ni idea qué aplicaciones tengo Porque mi celular es del pueblo Claro Lo agarra mi hijo Lo agarran en el resto los chicos Me van bajando cosas O sea, es del pueblo No tiene, o sea, no tengo ni idea Sí Yo por lo general elimino algunas que tengo en desuso Ya las elimino antes de quedarme sin memoria Porque digo, ¿para qué tengo, por ejemplo, Boomerang en la aplicación? ¿No? No Alguna foto en alguna fiesta que estuve pabeando Bueno, la saco A veces se lo doy a Nano O aplicaciones de viaje Si no puedo viajar Mira, a veces se lo doy a Nano y es un peligro Porque después saca fotos y me pone fondos de pantallas con ellos No tengo aplicaciones de páginas de cita Bien, perfecto Acá me consultan si la coach no responde Claro, la coach es coach Es coach No, no, la coach responde Así yo tengo Ahora voy a responder con las recomendaciones Hasta ahí llegamos con el cuestionario Hasta acá llegamos con el cuestionario Bueno, porque ahora hay que ver los resultados Pero nos queda Mirá lo que nos dice Una pausita pendiente Mirá lo que nos dice alguien acá Lo mejor es tener un grupo de Whatsapp con uno mismo Ah, sí Claro Yo tengo un grupo de Whatsapp ¿Y ahí te autoanotás? Sí No, por lo menos en mí ¿Cómo es un grupo de Whatsapp con uno mismo? No, en realidad te tenés a vos como contacto Claro Ah, bueno, dentro de un grupo No, solo Yo soy mi Yo me escribo a mí Claro Ah, y eso yo quiero Es buenísimo Eso lo voy a analizar igual En mi, en Android O por lo menos en mi celular Sí Nunca pude poner el nombre Con lo cual solo está el número Y yo estoy pineada No sé si ustedes tienen pineado a alguien en el Whatsapp No ¿Qué es eso? No, me miran todos con cara rara Claro, acá Lorena Debes saber Pero pineas Es como si pincharas en un corcho Los tres primeros contactos que más utilizas A mí me gusta la tienda Como favoritos Tiene el dibujito Sí Vos si lo apretás Ah, ahora me lo haces Ya lo podés pinear y te queda arriba Perfecto Entonces yo tengo a mi marido, a mi hermana Y a mí misma Arriba los tres Claro Ay, se ve que yo pineé algo Lo que pasa que Eso dicen para qué, para almacenar cosas No, porque almacenar cosas no sería algo indicado A veces el celular o lo que sea Claro Las claves, ojo, eh Ojo con almacenar cosas ahí Por supuesto Pero sí, está buena igual Bueno, entonces el resultado de todo esto Para ver cómo nos fue Lo vamos a tener después de la pausa A ver, señorita Queremos resultados Estamos con los resultados acá Bueno, la verdad es que todos muy bien sacando Beto La verdad que todos muy bien Las chicas en 18 Beto 18 André, 18 Ceci Sofi 16 Y Beto 9 De 20 9, Beto 9 de 20 Algunas recomendaciones Más allá de los números Sí Las recomendaciones principales es Primero con lo físico Preguntarnos si es necesario o no guardar ese documento Una vez que decimos esto sí lo tenemos que guardar Ay, yo no te tiro nada Categorizar en trabajo Cosas de trabajo Cosas de familia Que puede incluir temas de salud Cuestiones de educación Cosas que hay que guardar de los chicos Boletines Boletines Servicios Etcétera Y todo lo que tenga que ver por ahí con la administración de nuestra casa ¿No? Hay servicios, patentes, un poco todo lo que hablábamos recién Tener por lo menos tres carpetas O tener por lo menos tres lugares en donde guardamos esas cosas Eso para lo físico Bien ¿Qué pasa con lo digital? Rapidito, que ya sé que estamos sin tiempo ¿Qué pasa con lo digital? Normalmente no nos damos cuenta de la cantidad de cosas que guardamos ¿Por qué? Porque no lo vemos No ocupa lugar físico Entonces, ¿qué pasa? Muchas veces guardamos de más en la compu, en el celu Bajamos una aplicación y después nos olvidamos de borrarla Y por ahí esa aplicación no la usamos Vamos a buscar la foto de un año de nuestros hijos y no la encontramos Porque guardamos Lo guardamos, lo guardamos, pero por ahí no con un orden Entonces también, otra vez, categorías Categorías de proyectos, de trabajo, categorías de familia Y algunas otras cosas que pueden estar en gestión Y siempre, tanto para lo físico como para lo digital Yo siempre aconsejo tener una carpeta de cosas en curso Cosas que por ahí todavía tenemos que hacer algo Pero, y no las podemos guardar o archivar todavía Entonces, esas son un poco las recomendaciones Y hacernos por ahí conscientes de que Vamos a un mundo cada vez más digital Y hay tantas cosas que podemos empezar a guardar en digital Y las físicas por ahí Y no guardar estudios médicos por 5 años Sino por ahí por un año Lo mismo que con los servicios, ¿no? Así que bueno, espero que les hacéis bien Muy bien, aplausos para la tenia Unas muy felices Pascuas Y bueno, nos vemos la semana que viene Muchas gracias Igualmente para vos, Lorena Nos encantó esto Así que, ya sabés La próxima semana también Vamos a tener que ir con nosotros Vamos al cierre de este espacio ¡Gracias! 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 ¡Gracias!